La abrace Tratando de quitarle las esquirlas Curando el frío inmenso de la herida De aquellas que se crean por gritar Se alejó y apretó la gravedad con fuerza Bajándome el orgullo y la cabeza Hundeando mi pelea por llorar Qué difícil es besarla entre tantas nubes negras Busco solución en la habitación Donde juramos no habría dolor Pido Solo un minuto yo le pido Para que el perdón no encuentre olvidos Y no lastimemos lo que ha de llegar Le pido Solo un segundo yo le pido Para que el rencor no deje heridos Cuando es más grande amar Borraré la lágrima que corra en su mejilla La cambiaré a miles de caricias Dejando una sonrisa al porvenir Y después Si este inmenso Dios me lo permite Le entrego hasta mi fe indestructible Ciñándome a su pecho hasta dormir Qué difícil es besarla entre tantas nubes negras Busco solución en la habitación Donde juramos no habría dolor Pido Solo un minuto yo le pido Para que el perdón no encuentre olvidos Y no lastimemos lo que ha de llegar Pido Solo un segundo yo le pido Para que el rencor no deje heridos Cuando es más grande amar Porque ella es grande Pido Solo un minuto yo le pido Para que el perdón no encuentre olvidos Y no lastimemos lo que ha de llegar Pido Solo un segundo yo le pido Para que el rencor no deje heridos Cuando es más grande amar Porque ella es grande Amar 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 Amar